¡Suscríbete al canal! Que nos va a permitir ir hacia el cuarto del maquinista, ¿verdad? Hacia la locomotora, ¿verdad? Para tratar de detener el tren Así que vamos a continuar chicos Espero que les esté gustando la serie hasta este momento Los videos, ¿verdad? Y muchísimas gracias por pasarse aquí por el canal Por estos videos Que como siempre les digo chicos Es un placer hacerlos para todos ustedes Y disfrutarlos, ¿verdad? En su compañía mucho más Así que vamos a continuar amigos Y a ver, vamos a... Vamos a dejar aquí Vamos a ir haciendo unos movimientos aquí Con el inventario chicos Vamos a... Sí, venga Tomamos el spray Vamos con Rebeca A ver, aquí Voy a... No voy a tomar a Billy Que use esta hierba, ¿eh? Porque Billy Porque Billy lo habían lastimado Aunque no me aparece así como... Como peligro, ¿verdad? Vamos a usar la hierba chicos Venga y luego con Rebeca Vamos a... Activar esto Venga Ya no sirve de nada Sí, vamos a dejarla chicos Venga y con Rebeca Vamos a... Tomar esto A ver, a ver ¿Qué más llevamos chicos? ¡Oh rayos! Necesito... Necesito... Intercambiar esto No los puedo combinar Maldita sea Voy a tener que dejar algo chicos ¡Oh rayos! Venga, voy a dejar eso Y venga, vamos a ir así chicos A ver, un segundito Quiero... Llevar eso, sí Es que creo que nos enfrentamos con algo más delante amigos Así que venga, vamos allá chicos Así que venga, vamos allá chicos Destrói el tren Completamente ¡Completamente! ¿Cuánto lejos estás de la línea de la barra más cercana? ¡Como 10 minutos, tú! ¿Qué pasó? ¡Venga, que se los han comido chicos Bueno, pues vamos allá chicos A ver, ¿cómo voy aquí? ¡Oh, oh, oh! ¡Ay Dios! ¡Oh, maldita sea! Bueno, vamos así chicos Cuidadito, eh ¡No, no, no! ¡No, no, no! El tren va a hacer el derailer crash ¡Tengo que parar de esto! Para activar el sistema hay que introducir la tarjeta magnética en el dispositivo del quinto vagón De esta forma se suministrará corriente a los mandos de ambos compartimientos Paso 2. Introducir el código del compartimiento trasero El código es necesario para desbloquear los frenos de este compartimiento A continuación habrá que introducir el código del compartimiento del maquinista Paso 3. Introducir el código del compartimiento del maquinista El código es necesario para desbloquear los frenos de este compartimiento Tras seguir los pasos descritos se podrá frenar sin problemas Uh, ¿quién irá por detrás? Venga, dejó a Rebeca Venga, chicos, vamos Coger, sí Venga, estás al... Vamos, vamos, vamos Así Venga, vamos bien, chicos Aquí está la tarjeta magnética Así que venga, chicos Vamos allá, amigos Hay que ir con mucha rapidez entonces, ¿eh? Solo tenemos, ¿qué? Tres minutos Tres minutos y medio Venga, venga, rápidamente Oh, oh Ese no está, ¿eh? Oh, tampoco está el otro Ven aquí, perro Esto no los puedo llevar Venga, vamos a llevarlo, chicos Y esto, ¿cómo rayos hago para apuntados? Vengan, perros Tranquense eso, malditos Cuidadito, chicos Oh Bien Oh, oh, oh Venga Vamos muy bien, chicos Con cuidadito, amigos Que aquí me parece Que va a haber más zombies, ¿eh? Oh, oh, oh Cuidadito, ¿eh? Oh, oh Hayos Venga Oh, no se ha muerto Venga No me importa Si se murió o no Hay que continuar, chicos Oh, rayos Solo tengo Un segundo Un segundo, amigos Venga Hay que darnos prisa Rápidamente Vamos Vamos Dos minutos, chicos Venga Ah, rayos Venga Tarjeta magnética ¿Por qué me parece Que no hay Por qué usarla? Ok Venga Y luego Te servirá para frenar Nueve Siete Venga Y esto, ¿qué? ¿Qué rayos? Cuatro Once Diecisiete Ok Esto es Billy Yo he engañado el dispositivo de control Para el freno Prima Prima Voy a poner el freno ahora 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 Cambiamos Con Rebeca, chicos Venga Más munición Uf Oh, oh Un minuto, un minuto Venga Prácticamente, Rebeca Oh, rayos A ver Son nueve Dieciocho Veintisiete Treinta y seis Cuarenta y cinco Cincuenta y cuatro Cincuenta y seis Cincuenta y ocho Sesenta Sesenta y siete Uf Venga Bien hecho, chicos Y Du Tu Un minuto Un minuto Subscary En Tu ¡Suscríbete! ¿Estás bien? Hey, hemos conseguido parar el tren. Sí, hemos conseguido. Tenemos que encontrar un camino. ¿Qué hiciste? Vamos, vamos. Con cuidado, chicos. Vengan acá, perros. Venga, un segundo. No puedo. No, no puedo. Venga, parece que ya quedó listo, chicos. Intercambiar. Vamos a ir... Así, chicos. Pistola y... Rebeca, también vamos a llevar la pistola contigo, Rebeca. Oh, ¿y aquí? A ver, un segundo. Hay muchas cosas, eh. ¿Qué rayos es esto? Puñal. Oh, son todas las cosas que estaban en el tren, eh. A ver, un segundito, chicos. No, 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 no. Rayos, a ver. ¿Dónde? ¿Dónde rayos estoy? Centro de formación. Bueno, vamos a tomar estas cintas. A ver. A ver. ¿Qué llevas tú? El gancho este. No sé si lo usaré o no lo usaré, chicos. No hay nada más, chicos. Oh, rayos. Rayos, rayos, rayos. Parece una arma para disparar ganchos. No hay nada más, chicos. Venga, la voy a desechar aquí. Solo por si acaso. Así que, vamos a ir así, chicos. Con dos huecos. Ya en caso que la requiera, pues sé que aquí están todos. Todos estos ítems, chicos. Por aquí no hay nada. Me parece que no. Así que, venga, vamos a continuar, chicos. ¿A dónde rayos nos lleva esta zona? ¿Qué tenemos aquí? Como una especie de alcantarillado, eh. El hedor de estas aguas es insoportable, eh. Pues solo a ti se te ocurre, Rebeca, empezarlo a oler. Atención. Solo personal autorizado. Veamos esto. No hay nada. Por aquí más que unas escaleras. Venga, vamos allá, chicos. Vamos. ¿El Centro de investigación? El primer general manager, Dr. James Marcus. ¿Quién sobre esas personas? Ella es solo un rookie, un miembro de Starz. ¿Qué es el hombre? No estoy familiar con ella. Atención, esto es Dr. Marcus. Por favor, estén silenciosos mientras reflejamos en nuestra compañía de moda. Obediencia crece disciplina, disciplina crece unidad, unidad crece poder, poder es la vida. ¿Quién eres tú? Es yo quien escaté el virus T-virus en la casa. Sin duda, también contaminé el tren. ¿Qué? ¿Quién rayos eres tú? ¿Dr. Marcus? 10 años atrás, Dr. Marcus fue matado por Umbrella. Tú ayudaste a ellos, ¿verdad? Gracias. Es un retrato inmenso del primer director del centro, James Marcus. A ver, esto también me llevó a otra zona, chicos. A ver, tengo abajo dos puertas y tengo una acá arriba. A ver, un segundito, vamos por abajo, chicos. A ver, les dijimos que... ¡Oh, rayos, 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 rayos. Es que, les digo, me cuesta acostumbrarme un poco a estos controles. Hay una puerta acá en el fondo. Vamos a ver a dónde nos lleva esto, chicos. ¡Oh, rayos! ¡Oh, rayos! ¡Oh, rayos! ¡Oh, rayos! Les digo que... Aquí hay otra puerta, eh. Vamos a entrar a esta, chicos. A ver qué es lo que encontramos aquí. ¡Oh, oh, oh! A ver. No, un segundo. Vamos. Quiero ver. ¡Oh, rayos! Me sacó de onda. Venga, era el... Era el... Re... La imagen de un reloj. ¡Oh, no, no, no! ¡Qué rayos! ¡Oh! Vaya que me sacó de onda eso, chicos. Venga, aquí tenemos algo más. ¡Uf! A ver, tenemos cinta. Tenemos munición. A ver, ¿y cómo vamos aquí? Ah, veamos, chicos. Vamos a dejar... Bueno, vamos a hacer un punto de grabado, porque... Tendríamos que repetir toda la... La situación del tren, eh. Si en caso llegáramos a morir. Vamos a hacer un punto de grabado. Vestíbulo, venga. Y vamos a continuar, chicos. Vamos a dejar la cinta aquí. Oh, rayos, no entra ahí en el otro. Venga, vamos a ir por este lado, chicos, ahora. Venga. Oh, wow, 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 wow. Oh. Madre, maldito. Venga Billy Vamos a recargar tu arma Porque Veamos Hay algo por aquí chicos Munición Venga Billy Toma esa munición Vamos allá amigos A ver un segundo ¿Cómo está esta parte del mapa? Está cerrada Hay dibujado un fuego Debe ser la cocina Cuidadito con ese No parece que haya nada más por aquí chicos No sale ni una sola guata de agua Ese se me hace que se va a levantar amigos ¿Eso también está cerrado? No, esto está abierto Venga hay que ir con cuidado chicos Planta baja Planta baja Y aquí hay otra puerta Eh, una manera anti-incendios Pero es tan vieja que ya no sirve A ver A ver ¿Y esto? 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 Ok ¡Segundo, segundo! ¡Segundo! ¡Recárganlo! Ok, parece que ya Limpiamos esta zona, chicos Venga, aquí hay algo, mi voz Estatua negra ¿Y esto qué rayos será? Una inquietante estatua con una sola ala No tengo ni idea de dónde la podría usar, pero... Oh, ¿qué tenemos aquí? Escopeta ¿Qué tenemos? A ver Oh, rayos, escopeta A ver si dejo esta Y llevo la escopeta ¿Cómo? No, 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 la escopeta Coger escopeta Oh, rayos A ver ¿Cómo va esta? Siete Venga, esa está mucho mejor, eh A ver ¿Cómo está este asunto, chicos? Aquí hay Gasolina El rifle Venga Venga, aquí no hay nada más A ver Ah, rayos Rayos, rayos, rayos Rayos Venga, sí, compiling Voy así Arriba Esto Vamos a ver ¿A qué zona me lleva esto, chicos? Vamos a ir con cuidadito Tratando de explorar todo, amigos Ok Ok Ok, aquí esto Oh, oh A ver, un segundo Venga Venga, voy a regresar, chicos Porque no podré avanzar por aquí, eh A ver Voy a explorar Oh, rayos Es que Me faltó entrar a esa puerta Bueno Vamos a ir así, chicos Voy a controlar a Billy Y vamos a tratar de llevar esto así Venga Venga, vamos Vamos así, chicos Hay que ir con cuidadito aquí, amigos Porque ahí estaba esa, este, criatura, ¿verdad? Cuidado Cuidado Cuidado, cuidado Muérete, maldito Cuidado, cuidado Oh, rayos No No, no puede ser, chicos Ah, rayos Venga ¿Qué les dije, chicos? Era un poquito complicado, eh Entonces Tengo que tratar de evitarlo Por el momento Oh, rayos A ver A ver Voy a dejar las cintas, chicos Uy Ya me va a aparecer ahí, eh Venga Venga, vamos A tratar de Rodearlo Y sacarle la vuelta Para poder ir a esa puerta, chicos Vamos, vamos, vamos Uf Oh, venga Lo logramos, chicos Aquí no parece haber nada Una hierba Solo es esto lo que hay Oh, rayos No, no, no Oh, oh Vamos, vamos, vamos Oh, rayos Vamos, vamos, Willy Oh, oh, rayos No, 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 no Vamos Vamos, muévete Uf Venga Esto me va a complicar Mucho la situación, chicos ¿Y, Willy? Vamos, 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 vamos Vamos, Willy Uf ¿Qué rayos ¿Qué rayos te habías quedado así? Venga, entonces Está un poco complicado Está un poco complicado la situación, eh No, 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 perro No, no, perro Oh, rayos Sí que voy muy tocado, chicos Oh, maldita sea Bueno Bueno, venga Vamos a continuar Bueno, venga, vamos a continuar, chicos Rebeca Si curo A ver, un segundo Ayuda a recobrarse por completo Venga, usa tú eso, Rebeca Y voy a ir así, chicos Venga, aquí fue donde dije que aparecían Venga Venga Uf Ok, parece que ya se murió, chicos Venga Venga, vamos a tomar Esto Hay que Dar algo de munición A mí, ¿vien? Venga 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 Billy Billy, llévate la escopeta Rebeca Toma tú Un poco de esto Tanque de gasolina U6 U6 A ver, chicos Entonces aquí me parece que ya no hay nada Voy a tratar de Voy a tratar de ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? Arriba no me va a llevar a nada Así que voy a regresar Venga Venga, vamos a regresar Porque no puedo seguir avanzando Por esa zona, chicos Ya si topo en alguna parte Pues bueno Este Regresaremos ahí, eh Cuidadito con ese Venga, a ver Vamos a Vamos a dejar esto aquí, chicos Yerba verde Venga, a ver Eh Una disculpa por el cortón, chicos Este Como les digo Problemas técnicos con la capturadora Pero Bueno Aquí Hemos tomado las dos hierbas Así que Venga Vamos a combinar Billy ¿Qué llevas tú? Venga Vamos a dejar El rifle aquí Billy Y Veamos ¿Qué más Íbamos a llevar, chicos? A ver ¿Cómo Estábamos aquí En esta situación? Cuchillo El gancho El gancho Voy a ir Voy a ir Sí No, no, no Ah, rayos A ver Ahí había Una gasolina Y una hierba verde Acá ya no hay nada Bueno Bueno, chicos Se me hace que Vamos a hacer Un punto De grabado Chicos Venga Tómalo Tómalo Rebeca Rebeca ¿Por qué ¿Por qué no La tomas? Venga Vamos a hacer Un punto De grabado Chicos Y me parece Que dejaremos El capítulo De aquí A ver Venga Rápidamente Y vamos En el Cuatro Chicos Muy bien Muy bien Chicos Y bueno Amigos Como les comentaba Este Me parece Buen momento Dejar el Capítulo De aquí Espero Que les haya Gustado El video Como siempre Amigos Ya lo saben La iFavorito Si les gustó No olviden Dejar sus comentarios Tips Sugerencias ¿Qué les gustaría Ver próximamente Aquí en el canal? ¿Saben Que lo pueden Hacer Chicos Aquí Abajo En la sección De comentarios Yo soy Imagen Me despido De ustedes Que se encuentran De lo mejor Y nos veremos En el siguiente Video De Resident Evil Zero Hasta pronto Amigos